hola amigos bienvenidos a explorando con cindy hoy es 25 de marzo del 2024 y estamos en cabo san lucas méxico con el disney wonder les daremos consejos e información sobre todas las excursiones y tours con el disney wonder y les diremos qué hacer mientras estás en el puerto así que acompáñanos en esta aventura llegamos a cabo san lucas alrededor de las 8 y 30 de la mañana y pudimos desembarcar alrededor de las 9 de la mañana y tenías que estar de regreso al barco a las 5 y 30 de la tarde disney wonder utilizó pequeñas embarcaciones que le llaman tender boats para transportarnos al puerto esto fue proporcionado por una empresa local en cabo san lucas las líneas de cruceros siempre te dicen que necesitas tener a la mano tu tarjeta de crucero y una identificación con foto lista para desembarcar pero en realidad solamente necesitas tu tarjeta de crucero pero siempre guarda contigo tu carnet de identificación o pasaporte en tu billetera o cartera los botes o embarcaciones pequeñas funcionarán continuamente durante todo el día hasta las 5 y 30 de la tarde para los pasajeros que no tengan la excursión del port adventures del disney wonder el desembarque comenzará alrededor de las 9 de la mañana mediante el proceso de ticket en el teatro de walt disney en la cubierta 4 de la proa recuerda estar con todos los miembros de tu grupo antes de dirigirte al teatro de walt disney la distribución de tickets se realiza hasta las 11 y 30 de la mañana luego de esta hora puedes proceder directamente al área del gangway o salida en la cubierta 1 sin necesidad de obtener un ticket de desembarque para los pasajeros que realizan la excursión del port adventure usted y su grupo deberán reunirse en el lugar de reunión designado para la excursión a la hora que figura en tu boleto del port adventures este boleto será tu ticket para desembarcar y no es necesario que obtengas un ticket en el teatro de walt disney para las excursiones o tours después de las 11 y 30 de la mañana se reunirán directamente en el muelle y calcula al menos 30 minutos aproximadamente para el tiempo de viaje desde el desembarque del crucero hasta llegar al área de reunión de la excursión en el muelle cabo san lucas se encuentra en el extremo sur de la península de baja california de 1.600 kilómetros de largo es un paraíso tropical con un clima excelente y poca humedad las aguas cristalinas y los encantadores paisajes desérticos hacen de cabo san lucas el destino de vacaciones perfecta para todos el hermoso arco de cabo san lucas es un punto de referencia local hace un par de años nosotros llegamos a cabo san lucas con el discovery princess y pudimos fotografiar el arco de cabo san lucas cabo es famoso por su pesca y según un oficial de disney wonder cabo se gana la reputación de ser la capital mundial de los peces pico y alberga una variedad de torneos de pesca deportiva aquí encontrarás campos de golf de clase mundial con impresionantes vistas al océano cabo san lucas tiene una población de aproximadamente 203 mil personas cabo san lucas fue originalmente el hogar de una tribu nativa americana conocida por su avanzado sistema de irrigación y su hábil sistema del tejido en el siglo 16 llegaron los exploradores españoles y a finales del siglo 19 cabo san lucas se convirtió en un puerto principal y después de la segunda guerra mundial el pueblo pesquero de cabo san lucas comenzó a atraer competencias de pesca deportiva ahora es uno de los lugares más populares para visitar en méxico encontrarás hermosos y sorprendentes resorts tiendas restaurantes y muchas hermosas playas y senderos pintorescos para los pasajeros más aventureros puedes embarcarte en una aventura de tu vida mientras conduces a lo largo de las pintorescas las costas a través de cañones colinas en una de las camionetas de 4x4 que ofrece el disney wonder cabo san lucas también atrae a visitantes de todo el mundo que buscan la auténtica comida mexicana tradicional que encontrarás por toda la ciudad en las taquerías locales donde puedes degustar auténticos tacos tortas y quesadillas si deseas realizar un recorrido más educativo y cultural puedes visitar la casa de la cultura que originalmente sirvió como refugio para los ciudadanos estadounidenses durante la guerra entre estados unidos y méxico de 1847 y su estructura se ha conservado hasta el día de hoy la casa de la cultura tiene un teatro un pequeño parque y un mirador con vistas increíbles de cabo san lucas cabo san lucas también tiene dos de las atracciones escénicas más populares que incluye la playa del amor y el arco de cabo san lucas donde el mar de cortés se une al océano pacífico y este mes de marzo fue un mes perfecto para hacer un recorrido para ver las ballenas nos tomó sólo unos minutos llegar desde el barco hasta el muelle y una vez que llegamos hicimos un recorrido a pie autoguiado por la ciudad esta fue la primera vez que mi hermana y su hija visitaron cabo san lucas así que querían ver todo y a las dos les encantó ir de compras al final de este vídeo les mostraremos el mercado de la marina y el mall del puerto paraíso ahora hablaremos de algunos de los tours que ofrece el disney wonder para nosotros siempre es una buena idea reservar una excursión o tour con la línea de cruceros en la que navegas porque ellos se asegurarán de que regreses al barco a tiempo y si hay un retraso por cualquier motivo ellos son responsables de tu regreso seguro y a tiempo al barco pero si haces una excursión con una empresa privada ellos no se pueden hacer responsables si regresas tarde al barco y el barco ya partió por lo que recomendamos a los pasajeros que reserven su excursión con la línea de cruceros con la que navegan en este caso una excursión con el disney wonder pero la diferencia es que los tours privados son más baratos que los que ofrecen los mismos cruceros así que depende de ti el tour que vas a comprar el encuentro de los desfines en san jose cabo san lucas es una excursión que dura entre dos horas y media y tres horas y cuesta 129 dólares para pasajeros de 3 a 9 años de edad o 159 dólares para mayores de 10 años realizarás un recorrido de 30 minutos por cabo y luego te reunirás en el cabo dolphin center donde encontrarás y saludarás a los entrenadores de los delfines y participarás con ellos luego acompañarás al entrenador a una piscina educativa especialmente diseñada donde tendrás por lo menos 20 minutos para tocar y acariciar a un delfín nariz de botella del pacífico el tour de cabo dolphin swim es otro tour popular donde puedes nadar con los delfines la excursión dura entre una hora y una hora y media y cuesta aproximadamente 179 dólares para pasajeros de 5 a 9 años o 209 dólares para mayores de 10 años el cabo dolphin encounter es otro tour que dura entre una hora y una hora y media y cuesta 129 dólares para pasajeros de 3 a 9 años de edad o 159 dólares para mayores de 10 años el tour del cabo dolphin swim en san jose es otro tour que dura entre dos horas y media y tres horas y cuesta 179 dólares para pasajeros de 5 a 9 años de edad o 209 dólares para mayores de 10 años la excursión de crucero por el puerto y parada panorámica es una excursión que dura entre dos horas y media y tres horas y cuesta 55 dólares para pasajeros de 0 a 9 años o 79 dólares para mayores de 10 años en esta excursión navegarás hasta el arco del poseidón el fin de la tierra y las formaciones de los arcos antes de conducir hasta un área de observación local verás la formación de los arcos de cerca y obtendrás hermosas fotografías este arco se creó de forma natural durante miles de años debido a los efectos del viento y del agua el tour del crucero costero por lands ends o el fin de la tierra y el descanso en la playa es una excursión que dura entre 4 y 4 horas y media y cuesta 69 dólares para pasajeros de 0 a 9 años de edad o 95 dólares para mayores de 10 años navegarás por la península de cabo verás la formación de los arcos y luego llegarás a un popular club de playa es un viaje de 40 minutos disfrutarás de una bebida de cortesía y escucharás al guía turístico hablar sobre la vida marina la ecología y la historia de baja california una vez que llegues a la playa tendrás aproximadamente dos horas y media para disfrutar de la playa tomar un almuerzo ligero y una bebida de bienvenida todo incluido en este recorrido ahora estamos llegando al mall puerto paraíso o el centro comercial puerto paraíso probablemente estaba a 20 minutos a pie desde el muelle la clase de cocina legendaria de metate es otra excursión muy buena del disney wonder hay dos excelentes excursiones de cocina y degustación la legendaria clase de cocina en metate es una experiencia culinaria y cultural uno de los pasajeros del crucero nos comentó que ellos estaban preocupados de que a sus hijos les gustara esta excursión pero al final les encantaron muchísimo el recorrido o la excursión dura entre 3 horas y 3 horas y media y cuesta 89 dólares para pasajeros de 5 a 9 años de edad o 104 dólares para personas de 10 a 75 años salsa y salsa es una de las excursiones más populares que ofrece el crucero del disney wonder y para algunos pasajeros fue la mejor excursión que hicieron en méxico y realmente fue entretenido tanto para los niños como para los adultos aquí aprenderás a hacer varias salsas mexicanas y los adultos disfrutarán de margaritas y un poco de baile al final de este tour la excursión dura entre 3 horas y 3 horas y media y cuesta 79 dólares para pasajeros de 3 a 9 años de edad y 119 dólares para personas mayores de 10 años la excursión del descanso en la playa de cabo es una excursión que dura entre 3 horas y media y 4 horas y cuesta 69 dólares para pasajeros de 3 a 9 años o si no 85 dólares para mayores de 10 años la aventura en camello y en el interior de méxico es otra excursión que dura entre 4 horas y 4 horas y media y cuesta 110 dólares para pasajeros de 6 a 9 años y 139 dólares para mayores de 10 años la aventura de snorkel en la bahía es una excursión que dura entre 4 horas y media y 5 horas cuesta 84 dólares para pasajeros de 5 a 9 años o 109 dólares para mayores de 10 años la experiencia clear boat y snorkel es una excursión en un bote de piso transparente para ver la vida marina y dura 2 horas cuesta 69 dólares para pasajeros de 5 a 9 años o 79 dólares para mayores de 10 a 75 años la excursión llamada lo más destacado de la costa es un tour de recorrido fácil el tour dura entre 4 y 4 horas y media y cuesta 49 dólares para pasajeros de 3 a 9 años o 65 dólares para mayores de 10 años la excursión de aventura fotográfica de ballenas en cabo es una excursión que dura entre 3 horas y media y 4 horas y cuesta 68 dólares para pasajeros de 6 a 9 años o 100 dólares para mayores de 10 años esta es una excursión muy popular es una excursión de avistamiento de ballenas en la costa de cabo san lucas el recorrido comienza en el cabo dolphin center con una breve sesión informativa y acceso al baño y luego abordarás una embarcación inflable donde posiblemente verás ballenas jorobadas ballenas grises y orcas según el mes del año pasarás por los lugares emblemáticos de cabo san lucas incluido el arco de cabo san lucas la colonia de los leones marinos y la playa del amor la excursión llamada resort compras y almuerzo es otra excursión muy popular es ideal para todos la excursión dura entre 5 horas y media y 6 horas y cuesta 99 dólares para pasajeros de 3 a 9 años o 135 dólares para mayores de 10 años en esta excursión descubrirás el trabajo de artistas locales mientras exploras las galerías de la ciudad colonial española del siglo 18 disfrutarás de un recorrido panorámico de 10 minutos en autobús por la plaza amelia wilkes y la histórica plaza principal luego continuarás en un recorrido costero de 30 minutos hasta la plaza del pueblo de san jose aprenderás sobre el asentamiento en un recorrido a pie guiado de 15 minutos y luego tendrás 45 minutos para explorar por tu cuenta también tendrás 3 horas para disfrutar de un delicioso almuerzo al estilo buffet y la piscina del resort o dar un paseo por la playa para los pasajeros más aventureros el crucero de disney wonder ofrecen las excursiones de camionetas de 4x4 para 2 o 4 pasajeros ambas duran entre 5 horas y 5 horas y media y cuestan 245 dólares para mayores de 18 años para la excursión de 2 pasajeros y 399 dólares para mayores de 18 años para la excursión de 4 pasajeros aquí maniobrarás tu camioneta a lo largo de la pintoresca costa a través de los cañones, colinas y arroyos y terminarás tu recorrido con un almuerzo mexicano tradicional y bebidas antes de regresar a cabo aquí estamos viendo el mercado de la marina donde encontrarás recuerdos, camisetas, adornos hecho a mano aquí compramos tantas cosas pero no olvides que puedes buscar precios aquí no tienen un precio fijo así que pregunta en varios locales antes de comprar continuando con las excursiones me gustaría mencionar 3 excursiones más que son las favoritas de los pasajeros la expedición al desierto en vehículos a todo terreno es otra excursión que dura 5 horas a 5 horas y media y cuesta 139 dólares para mayores de 18 años la aventura de buceo certificado con dos tanques es una excursión más avanzada esta excursión dura entre 3 horas y 3 horas y media y cuesta 139 dólares para mayores de 12 años para participar en esta excursión debes presentar tu certificación de buceo en aguas abiertas y una inmersión certificada registrada en los últimos 12 meses una vez que estés listo para partir disfrutarás de dos inmersiones de un tanque en las cercanías del arco de la piedra y la playa del amor de aproximadamente 45 minutos cada una el snorkel y navegación en Santa María es una excursión de 4 a 4 horas y media y cuesta 69 dólares para mayores de 5 a 9 años y 109 dólares para mayores de 10 años esta es otra excursión popular navegarás por la costa de los lugares más reconocibles de cabo y luego harás tu snorkel en las aguas de la encenada de Santa María el equipo del snorkel está incluido en este recorrido y recibirás instrucciones de un guía experimentado a nosotros nos encantó Cabo San Lucas y a mi hermana y a su hija también esta fue nuestra tercera vez aquí en Cabo San Lucas y siempre disfrutamos mucho de la ciudad este es el final de nuestro video de Cabo San Lucas con el Disney Wonder esperamos que lo hayas disfrutado y por favor no olvides de ver nuestra serie de videos del Disney Wonder de 7 días de la Riviera Mexicana y por favor considera apoyándonos suscribiéndote a nuestro canal y activa la campana de notificación y así sabrás cuando tengamos nuestro próximo video de los puertos de escala de Mazatlán y Puerto Vallarta muchas gracias ¡Gracias!